Hola, bienvenidos a este especial de prensa de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Les agradecemos por estar viéndonos a través de internet del canal FinisTV y también agradecer a toda la gente que está de público en el menos don en los estudios de la Escuela de Periodismo. Antes de empezar, quiero decirles que hoy estaba invitado como panelista el alcalde Luis Plaza para hablar sobre el tema del cerro de los colegios en su comuna, en Cerro Navia, pero hace más o menos 45 minutos recibí un llamado en que el alcalde decía que no podría venir por motivos personales. No dijo por qué, no nos justificó su asistencia así, dijo que se debía por problemas personales. Una lástima que en el día de hoy, hablando de educación, un tema que lo tiene en Jaque, en el fondo en su comuna, no haya podido estar presente y conversando y recibiendo las preguntas que teníamos preparadas para él. De todas formas, vamos a ir a una nota introductoria y a la vuelta les presento el panel y de los temas que íbamos a conversar. En la Escuela Sargento Candelaria de Cerro Navia suena la campana anunciando el inicio de la jornada, pero hoy ningún niño entrará a clases. Es que en este colegio junto al Treviso Girardi, el Santander de España y el Santo Domingo de Guzmán, todos de la misma comuna, fueron cerrados en diciembre de 2013. El 31 de ese mes, el alcalde Luis Plaza entregó simbólicamente al Ministerio de Educación las llaves de 23 colegios de la comuna, como una forma de demostrar que para el municipio era imposible seguir administrando los establecimientos, aunque lo cierto era que solo cuatro de ellos serían clausurados, fusionados o transformados en colegios para adultos. Desde el 1 de enero del 2014, los apoderados se tomaron las dependencias de las escuelas y hoy sostienen una toma por más de tres meses. Una de las consecuencias más relevantes para los apoderados es la reubicación de los alumnos en otros establecimientos, donde se han sentido discriminados, por lo que habría un perjuicio emocional para el niño. No solamente tiene que ver con una situación de aprendizaje, sino que además tiene que tomarse en cuenta la parte emocional y su vínculo social, agresión física, porque ellos no entienden lo que les está pasando, porque no les gusta lo que están viviendo. A los alumnos les ha afectado bastante, mira, ahora que ya muchos de ellos han ingresado a otras escuelas, llegan llorando acá pidiendo que por favor reabramos su escuela. Pero ahora esperamos de que el alcalde se pronuncie y él haga lo suyo, que él diga sí, vamos, se abre la escuela, porque él fue el que quiso cerrar la escuela, no fue ni siquiera el ministerio, ni el Ceremi, ni la Contraloría, como él dice. ¿Por qué se cerraron estos colegios? ¿Fue legal la medida tomada por el alcalde? ¿Conseguirán algo los apoderados con estas tomas? De todo esto conversaremos en este especial de Prensa de Finis TV. Esta noche introductoria entonces para comprender cuál es el tema que vamos a tratar hoy, pero primero decirles que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, con Macarena Barría, que también es parte del equipo de alumnos que prepara este programa. Macarena, ¿cómo están las cosas con las redes sociales? Invitamos a todos a participar a través de las redes sociales, ya a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba cierre de colegios, donde estaremos poniendo algunas de las preguntas que ustedes envían y también a darle me gusta a nuestro fanpage, Cero Navia Cierra sus colegios. Vamos contigo, Macarena. En el estudio habíamos varias Macarena, había Macarena Barriga, yo soy Macarena Correa y la que voy a presentar ahora es Macarena González, que es vocera del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también estamos con Dafne Concha, que ella es vocera de la Coordinadora de Pares y Apoderados por el Derecho a la Educación, Corpai. Hola Macarena. Gracias Dafne por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una lástima que no esté el alcalde, yo voy a partir con él haciendo una pregunta súper importante que tiene que ver con las razones del cierre. No se ha explicado muy bien por parte del municipio cuáles son las razones que hay, pero sí el alcalde ha dicho más o menos que tiene que ver con infraestructura. Un primer punto también tiene que ver con un descenso en la matrícula de estos colegios y además por un problema de déficit estructural del municipio en cuanto al presupuesto que hay disponible para educación. Yo quiero saber, Macarena, en tu realidad, en tu colegio y también en los otros dos que permanecen en toma. ¿Cuál es la situación de infraestructura que hay? ¿Es realmente como lo dice el alcalde? ¿Hay problemas de salas no recepcionadas o salas en mal estado? ¿Cuál es la condición? Bueno, yo pertenezco al colegio 3, escuela 377 de Ciudad Santo Domingo de Agumar. Nuestra escuela no tiene problemas de infraestructura, sino que es una disposición de querer transformar nuestro colegio a un colegio de adultos. Pero sin embargo, él ha aludido a otros colegios como el 380 y el 386, que es problema de infraestructura. Y en otros casos ha aludido también a una baja de matrícula o bajo el nivel del SIMS, cosa que no es así, porque año a año ha ido en escala ascendente ese parámetro. Pero sin embargo, él alude a cualquier cosa y no ha pegado a la realidad. Yo lo único que te puedo decir es que hay un gran esfuerzo de parte de la comunidad escolar de querer mejorar los SIMS, pero lamentablemente de la municipalidad no llegan los recursos como para poder lograr eso. La gente, ¿qué está haciendo? Si hay una baja de matrícula, como él lo dice, es simplemente porque la gente ha tenido una mejor oferta educacional que está en los subvencionados o en los particulares. Cosa que él no ha querido retener los alumnos en la propia comuna. Macarena, pero hay una escuela que sí tiene un problema de una recepción de una sala que fue edificada, entiendo, en el año 2008, antes del terremoto y recién ahora en el fondo se descubre que no está recepción a la obra y por esa razón... Lo que pasa es que es muy extraño porque el terremoto fue en cierto año y la conducción fue anteriormente al terremoto, pero él los recursos los tiene aludiendo a mejoras por el terremoto. Entonces esa parte no la entendemos, recién la descubrimos y no entendemos de cómo pudo haber ocupado recursos, nombrando mejoras por el terremoto, siendo que esa construcción fue antes. Ya, ¿y qué pasa con la recepción de esa obra? ¿Esa es la razón por la que el colegio hoy en el fondo no podría abrir? Él alude esa causa, problema por obra, recepción de obra. ¿Qué obra es? Es solamente una sala, una pequeña dependencia de la escuela que es minoritaria a la dependencia total de la escuela. Entonces, sinceramente, nosotros vemos que ese es una piedra, un tropiezo nomás, porque en realidad no tiene, no está sustentado al 100% porque el nivel de matrícula de ese colegio está bien a la capacidad máxima, el SIMSET también ha ido en mejora. Entonces, es una disposición de él. Él va a poder, va a querer encubrir un poco el cierre de la escuela con n cantidad de motivos como lo alude en este caso. Entonces, ¿no hay problemas, por ejemplo, de baños rotos o de mobiliario que no sirve, muy antiguo? Mira, eso lo pudo percatar efectivamente el mismo Ceremi, yendo al señor Felipe Melo, yendo directamente a esa escuela y él la encontró en perfectas condiciones. Perfecto. ¿Y el tema de las matrículas? El alcalde dice que ha habido un descenso de la matrícula, sostenida en los últimos 10 años, más o menos. Quiero saber cuál es la situación, si es que realmente hay una baja de matrícula o si es que en realidad la matrícula de los colegios municipales, o sea, tiene que ver con una baja general de la matrícula de los colegios municipales. Mira, si fuera por una baja de matrícula tendrían que cerrar todos los colegios del país. Bueno, este año se cerraron 29. Claro. Lamentablemente, y yo alugo más que nada la baja de matrícula que él menciona a una mala administración, particularmente de nuestro alcalde, porque él no ha sido capaz de mejorar la parte de educación entregando mayores recursos o entregando mayores recursos tecnológicos para nuestros niños. O sea, yo te digo que, sin embargo, nosotros hemos tenido que pasar por situaciones tan aberrantes como no tener ni cloro, no tener artículos de aseo, nada, porque él dice que había que autogestionarse. Entonces, uno no entendía cómo el gobierno no envía tan pocos recursos, que no teníamos ni siquiera para esas necesidades básicas. Menos íbamos a tener para necesidades, digamos, propiamente tal que tienen relación a la educación de nuestra escuela. Dafne, pero el alcalde dice que hay un déficit de aproximadamente 20.000 millones de pesos en la corporación municipal y además, en términos de educación, porque la corporación ve el tema salud y educación. Salud, educación y infancia. Pero en términos de educación dice que el déficit es cercano a los 500 millones de pesos. ¿Ustedes saben si esa cifra corresponde o no? Mira, en términos de cifra se han usado muchísimos argumentos para decir que el cierre de la escuela se justifica. Y la verdad es que es una vergüenza que un alcalde de una comuna que tiene para sí la administración de la escuela al sexto año de su mandato, porque él fue reelegido en la comuna, venga a darse cuenta que no le alcanza y que no puede administrar escuelas o educación. Pero viene hablando hace 10 años igual de todas formas de este... Aunque vengan hablando de los años que vengan hablando, es innegable que los recursos han ido aumentando para las escuelas y para los municipios en educación. De todo el presupuesto de educación, solamente el 23% lo pone el municipio. El otro 77% lo pone el ministerio. Entonces, claro, si él alude a que tiene ese tremendo déficit, tiene que ser porque lo ha administrado mal. Tiene que ser porque hoy día tiene una dotación quizás de profesores o de auxiliares o de compromisos mayor al que puede asumir. Pero tiene que ver con una gestión que ha hecho en la comuna, porque si tiene 8.000 alumnos y los últimos tres años ha tenido 8.400, 8.500, 8.300, no ha variado mucho la matrícula en los últimos tres años en la educación pública. Quiere decir entonces que si tiene un déficit, un vacío, ¿qué ha hecho para conquistar a esos apoderados de la comuna para que tengan a sus hijos en la comuna? La comuna de Cerro Navia tiene un 80% de vulnerabilidad. Y eso significa que el 80% al menos de los niños debería estar estudiando en las escuelas públicas de Cerro Navia. ¿Ya hay recursos además de la subvención preferencial? Existen distintos tipos de subvención, sobre todo para los niños vulnerables. Por eso digo que acá no es un problema de que no se le dan los recursos, sino que tiene un problema de gestión. Porque cuando él no le paga a los profesores las imposiciones, cuando tiene deudas millonarias, si uno mira las deudas de Cerro Navia, son deudas que de verdad hoy día hacen insostenible su gestión. Bueno, o sea, si uno tuviera que mirar a nivel nacional, yo creo que Cerro Navia sería una de las comunas que estaría quebrada. 1.200 millones de pesos de deuda con los pagos de cotización a los profesores de la comuna. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Macarena, ahora aterricemos bien en un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿tienes datos de cuánto ha ido el tema de la matrícula y se ha aumentado o no en algún colegio particular, por ejemplo? No, yo diría que la matrícula no ha disminuido. Pero más o menos en torno a cuánto se mantiene, porque estos colegios, entiendo que son colegios de más o menos 200 y algo alumnos. Sí, 250. ¿Cuánto más o menos en los últimos tres años ha variado eso? Ha variado yo creo que más o menos unos 30 o 40 niños. Más, sí. Más. Sí. Entonces, no sería la razón bajo ningún punto de vista. No, por ejemplo, la misma escuela 380, a la que aluden con la recepción final de obra, es una escuela que tiene matrícula completa, es una escuela para 240 niños que tiene 258, es decir, sobrepasó incluso el 100% de su matrícula. Entonces, es ridículo que nos digan, no, porque nos falta una recepción final de obra. Bueno, y si falta, entonces, ¿por qué el municipio no la gestiona? Si esa es la bordeo, ellos son los sostenedores de estas escuelas. Bueno, hace más o menos cinco años hay un colegio que no tiene que ver con los cerrados, Leonardo da Vinci, que está, sus alumnos, hace cinco años, tengo entendido, están teniendo clases en containers, en un terreno que nosotros pudimos constatar con el reporteo. Que los pequeños son los nacionales. Está totalmente destruido, hay hoyos, los niños están, en el fondo, jugando en el patio con tierra y estudiando en containers, son 10 containers para aproximadamente 380 alumnos. Uno de los colegios que entonces se cerraron, que tienen que ir con ustedes, es el sargento Candelaria, que fue, cuyos alumnos fueron, en el fondo, reubicados en ese colegio. ¿Qué información tienen de eso? ¿Por qué se les reubica sin ni siquiera preguntarles? Bueno, es la misma pregunta que nos hicimos nosotros, ¿por qué él dijo estos niños van para esta escuela o este niño va para esta otra escuela? Nos vulneró el derecho a poder nosotros elegir dónde estudiar a nuestros hijos. El problema del colegio Leonardo da Vinci fue un colegio que tenía que haber empezado su construcción hace bastantes años. Y resulta ser que, como hubo problema en el terreno, él los reubicó en una plaza. Esa plaza pertenece a bienes nacionales. Pues ahora, él no los puede seguir teniendo en containers, con comida fría, viviendo lo que tú dices, en unos patios más o menos pequeños, en el invierno es sumamente complicado para ellos. Entonces, él los quiere reubicar en una escuela que es la de Sargento Candelaria, que es la 407, pero sin embargo, él quiso eliminar la escuela 407, eliminar su RBD y trasladar toda la escuela de Leonardo da Vinci, con toda su planta docente, a esta escuela. A él no le interesa que la escuela 407 es donde más niños vulnerables hay, más niños de integración. Esos niños, en realidad, él nunca miró por esos niños. En estos momentos, estos niños están sufriendo de bullying en la escuela de Leonardo da Vinci, donde él decidió, dijo, estos niños se van a ir a esta escuela, este otro niño se va a ir a esta escuela. No nos preguntó. Nosotros, cuando él cerró la escuela, cuando él informó al Ceremia el cierre de escuela, ningún apoderado sabía, ningún apoderado sabía, no habíamos informado a través de ninguna notificación del cierre de la escuela. Hasta el 30 de diciembre, aún se estaban realizando procesos de matrícula en las diferentes escuelas en cierre. Vamos enseguida a ver el tema de las consecuencias para los niños y también para el tema del procedimiento, cómo se llevó a cabo. Pero en términos, Dafne, del derecho a la educación, ¿cómo se vulnera en este sentido el derecho de los padres a elegir donde realmente estudian su hijo? Porque es aquí donde surge el problema de la libertad, de la educación. Este ha sido un término bien manoseado durante mucho tiempo. Nosotros, como coordinadoras, siempre hemos luchado por que lo que se garantice sea el derecho a la educación como tal. Porque creemos que en este derecho a elegir se está justamente manipulando la verdad. Nos están diciendo, bueno, pero usted tiene derecho a elegir, es su libertad. Pero eso es mentira. Un niño de Cerro Navia con un 80% de vulnerabilidad no puede elegir estudiar en el English School no sé qué. No tiene esa libertad. Es una libertad absolutamente restringida a la condición socioeconómica. Y digo socioeconómica, no solamente económica, porque tiene que ver también en el lugar en donde vive y con la gente que se rodea. Hoy día en Chile tenemos educación muy segregada y muy segmentada. Es decir, los niñitos iguales estudian con los iguales. Y no iguales porque sean niños, que es lo terrible, sino que iguales porque tiene que ver con la condición socioeconómica que ellos traen y donde nacen. Entonces, este derecho a elegir, por supuesto que nosotros también lo defendemos hoy día, porque es lo único que tenemos. Y a través de ese derecho a elegir el colegio para nuestros hijos, es que hemos podido presentar los recursos de protección, no solamente en base a esos argumentos, sino que también a otros argumentos, pero que hoy día nos ayudan para poder decir, yo puse a mi hijo en esta escuela, lo matriculé en diciembre, en esa escuela, entre octubre y diciembre, y resulta que el alcalde unilateralmente, ni siquiera con la venia de todo el consejo municipal, porque tampoco fue una discusión de consejo, no existe en el PADEM 2014 de Cerro Navia, la decisión del cierre de estas cuatro escuelas. Entonces nos encontramos con un alcalde, con una decisión unilateral, desde nuestra perspectiva arbitraria e ilegal, que por supuesto que uno de los derechos que vulnera es el derecho de los padres y apoderados a elegir el colegio para sus hijos. Y me imagino que también hay un tema de que las mamás no pueden ir a dejarlo a otros colegios porque están más lejos. ¿Cómo es el tema de los papás ahí? ¿Cómo han enfrentado eso? Ahí principalmente afectó mucho la parte económica de los papás, porque después de que ellos tenían su uniforme correspondiente a su escuela, tuvieron que gastar en uniforme de las escuelas que él les destinó, que más o menos es un costo como de 17 a 20 mil pesos. Y a eso súmale el traslado, que se supone que las escuelas que iban nuestros hijos son cercanas a nuestro domicilio. Si él lo impone otro colegio, son otras realidades también. Margaron, en cuanto al procedimiento, vamos de lleno a eso. ¿Cómo ustedes se enteraron? ¿En qué momento, en qué fecha puntual que estos colegios se cerraban? Bueno, como tú muy bien lo mostraste en la nota, cuando él estaba entregando la llave al ministerio. Nosotros nos sorprendimos de ver que estaba entregando la llave de todos los colegios, de la comuna, al ministerio, y que sin embargo la realidad misma era que él, el 27, había ingresado la renuncia voluntaria como sostenedor de cuatro escuelas. La escuela 377, la 380, la 386 y la 407. Nosotros hasta ese momento no fuimos informados como apoderados a través de las notificaciones, que es lo legal que tendría que habernos avisado. O sea, ustedes entraron por la prensa. Nosotros entraron primero por la prensa. Después ya vimos, después a través de información que tratamos de averiguar realmente, nos enteramos de que eran cuatro escuelas. Y dentro de las escuelas son las escuelas que hasta ahora se encuentran en toma. Y decidimos tomarnos la escuela el día 2 de enero. Y ahí viene todo este proceso hasta el día de hoy, que ha sido totalmente crítico, sobre todo para nuestros hijos, la parte psicológica. ¿Cómo es vivir en toma casi cuatro meses? ¿Quiénes hacen cargo? Es una incertidumbre inmensa. Pero, ¿sabes tú lo más terrible de todo? Es ver a nuestros hijos, sobre todo en el verano, que nos decían, mamá, ¿y la escuela? ¿Vamos a entrar a la escuela en marzo? Sí, sí, esperamos, tenemos fe. Estamos movilizándonos para aquello. Bueno, también mencionar que tuvimos un gran apoyo de Corpade, que tuve acá la presidenta. También a otro tipo de organizaciones, como la ACE, la trinchera, y otro tipo de movilizaciones que en este momento no lo han logrado, pero también se sientan aludidos frente al tema. Y llevar una toma, digamos, bastante complicada. ¿Quiénes hacen cargo? ¿Quiénes hacen turnos? Hacíamos turnos, había una cantidad enorme en un principio de apoderados, después, bueno, va decayendo un poco, algunos con vacaciones, otros a lo mejor incrédulos, otros escuchando comentarios de parte de la misma municipalidad, no, si estas escuelas se cierran. Nosotros, en contra de todo, toda la adversidad que te puede mostrar la municipalidad hasta el día de hoy. Pero hay un colegio que en octubre más o menos sí se enteró que habían rumores de que se iba a cerrar, que es el colegio Sancto Candelaria. Sancto Candelaria 407. Yo acá tengo un... Me habría encantado... Ay, acá me lo tienes. Le voy a mostrar acá, no sé si se puede mostrar. Este es un certificado que se firmó el 9 de octubre de 2013. Lo firmó el alcalde, el director... El secretario municipal. El secretario municipal, donde en el fondo se comprometen a que esa escuela no se va a cerrar. Ni modificar, ni transformar, ni fusionar. Ni transformar. Ninguna de esas alternativas. Ninguna de esas alternativas. Ellos tuvieron como dos semanas en toma para poder lograr esto. En octubre, estuvieron en toma. Y estuvieron con el... Para lograr ese acuerdo, incluso conversaron con el director provincial de educación, en hace un minuto, el señor Manuel Fallá. ¿Y qué pasó entonces entre octubre y diciembre? Porque el cierre se efectúa prácticamente... Lo que pasa es que a esta escuela, claro, fue muy traumático el vivir una toma donde no había experiencia y haber confiado en ese momento, haber confiado de un alcalde, haber confiado del sostenedor de turno, que era el señor Luis Plaza. Y además ir a verificar la documentación y qué tan fidedigno era todo lo que le había ocurrido de que le firmaran este compromiso de que no se iba a cerrar la escuela. Y se dirigieron donde el señor Manuel Fallá. Él le dijo que esto tenía absoluta validez. Que ellos podían estar tranquilos, que al colegio no le iba a ocurrir nada. Y los padres se quedaron tranquilos. Claro, quedaron tranquilos. Hasta que ven la prensa que yo te había comentado el día a fines de diciembre, donde ven que este señor le está entregando la llave al ministerio. Y después nos empezamos a organizar como escuela y nos damos cuenta cuáles son las escuelas que realmente se cierran y que acá se vulneró este derecho. Pero hay un elemento particular que tiene que ver con cómo se entera la 380 y la 407. Porque el mismo día 30, cuando él estaba aquí justamente con las llavecitas mostrando que le devolvía la educación al ministerio, ellos estaban saqueando las escuelas. O sea, ellos llegaron con camiones a estas dos escuelas y llegaron solamente a estas dos porque los apoderados se alarmaron y pudieron frenar estos procesos. En la 380 lograron sacar físicamente computadores, data, impresora, fotocopiadora, que además no era de propiedad de la municipalidad ni del ministerio, sino que eran de propiedad del centro de padres. Muchas de estas cosas. Y todo esto lo tiraron físicamente, así como quien tira basura, arriba de un camión. Rompieron todo. Un camión municipal. Un camión municipal con funcionarios municipales. Hubo apoderados que pudieron llegar en ese minuto y trataron de, de alguna manera, frenar esto, impedirlo. Pero se vieron incluso violentados por estos funcionarios que los alejaron del lugar y no pudieron hacer nada. Excepto después de eso reponerse, juntar a los apoderados y tomar la decisión de tomarse la escuela. Lo mismo pasa con la 407, pero en la 407 los apoderados tienen, alcanzan a hacer que bajen las cosas del camión y las devuelvan. Esta gente no llegó con llaves de la escuela. Rompieron incluso las chapas. Pese a que hay, en fondo, particularidad en cada colegio, razones diferentes, aquí hay un patrón que se repite. Que no hay aviso, no hay conversación. Ni razones aparentes, ni conversaciones con los apoderados. Ninguna. Y se efectúa el cierre a puertas cerradas. A puertas cerradas. ¿Ustedes nunca se enteraron que en fondo esto se estaba tramitando siquiera? No, ninguna de las escuelas, ni los profesores tenían información. Ni a nivel de escuela, ni a nivel tampoco de organización gremial, porque el colegio de profesores tampoco estaba enterado de esto. Daphne, ¿ustedes como Corpade patrocinaron entonces estos recursos de protección, que entiendo son tres, que presentaron a la Seremi? ¿Tengo entendido la Contraloría? Nosotros presentamos el primer recurso de protección con las apoderadas de las cuatro escuelas. Y este recurso era en contra del sostenedor, que en este caso es el alcalde. Hay un segundo recurso de protección que lo pone la diputada Girardi, también en contra del alcalde. Y el tercer recurso de protección es de Andime, que es la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, que lo hace ya en razón de las resoluciones exentas que habían salido revocando los RBD de las escuelas, que fue el 28 de enero. Y Andime pone un recurso de protección en contra del Seremi. Hoy día tenemos un Seremi distinto, pero acá lo que se sostiene es el cargo. Por lo tanto, cuando se vea el recurso, va a tener que ser la nueva administración la que se haga cargo. El alcalde les diría, en todo caso, que con el déficit que hay en el municipio sería una irresponsabilidad, en el fondo, seguir con estos colegios abiertos, porque en el fondo se fusionan para que haya un colegio con 500 alumnos y se deja de gastar, él dice que tiene el problema, no va a pagar ni la luz, ni el agua, y se le va todo el sueldo a los profesores. Entonces, ¿ustedes creen que sabiendo que hay un déficit, independiente de que sea un programa de administración o no, de todas formas, ¿es atendible que se cierre un colegio por esas razones? O sea, como municipio, ¿seguir gastando y gastando en colegios tan pequeños? De partida, yo creo que en Chile debería existir el principio de que la educación es una inversión. La educación no se puede ver como un gasto. Si la educación se ve como un gasto, entonces estamos frente a un problema de sociedad que no vamos a poder solucionar nunca. Y si la inversión significa justamente readecuar los gastos de una comuna, o solicitar, o gestionar, o inventar recursos para poder sostener la educación de una comuna, ¿qué mejor que plantearse el desafío? ¿Cómo puede ser que un alcalde deseche una escuela porque tiene 20 alumnos por sala? Es lo que debería estar viendo, que con 20 alumnos por sala, a esos niños les puede entregar una educación integral, absolutamente integral, y puede hacer un trabajo sostenido en el tiempo, que significa que la educación en su comuna pudiera ser incluso pionera en todo Chile. O sea, uno de los problemas de la educación en Chile es justamente el asignamiento de los alumnos. Justamente, justamente. Un profesor que no puede controlar a 45 alumnos. Claro que sí. Entonces, ¿por qué se ve como una amenaza? Cuando nosotros decimos el actuar del alcalde como sostenedor es arbitrario e ilegal, no lo decimos porque es antojadizo de nuestra parte, sino que lo decimos justamente porque, con los argumentos que yo entregaba, si no existe en el PADEM una planificación que diga que se van a cerrar estas cuatro escuelas, ¿por qué se cierran estas cuatro y no se cierran otras cuatro? Pero a lo mejor se van a cerrar otras cuatro. A lo mejor. A lo mejor se podrían haber cerrado otras cuatro y estaríamos peleando exactamente de la misma manera porque los apoderados no hubieran aceptado el cierre. Si los apoderados, de verdad, quien tiene más hoy día derechos sobre esas escuelas, no es el alcalde, si él no es el dueño de las escuelas. Acá existe un patrimonio que es de la comunidad, que es del barrio, que es de la comuna. Esto pertenece a la historia de esta comuna. Escuelas que tienen 90, 50 y 40 años no pueden desaparecer porque a él no le cuadra la suma o la resta. O sea, ¿qué otra intervención ha hecho en su comuna? ¿Ha visto si la planta que tiene trabajando en la municipalidad puede achicarla? ¿Se han rebajado los sueldos? ¿Ha visto si a lo mejor le está pagando mucha plata a quien retira la basura? ¿O ha visto que puede readecuar los presupuestos de manera que llegue a fin de mes con un saldo positivo? ¿No se ha hecho nada? Nosotros si hubiésemos visto un estudio serio, un estudio diciendo de aquí a cinco años la propuesta en educación para Cerro Navia es esta y nosotros partimos de esto y vamos a llegar a esto otro, quizás hubiésemos tenido menos argumentos de los que tenemos hoy día para discutir al cierre de las escuelas. ¿No hay una visión de proyección? No hay una visión de proyección, no hay un estudio serio y concreto que diga que los recursos no alcanzan. Entonces, lo que nosotros vemos es una tremenda deuda. Lo que vemos es un alcalde que sale reelecto por un segundo periodo, que toma la decisión de cerrar escuelas sin consultarle a nadie y que más encima, como hoy día no vino al programa, tampoco hemos tenido la posibilidad de poder con él trabajar en una mesa de trabajo donde estén los apoderados, donde estén los profesores, donde esté justamente la Corporación de Educación y poder proyectar esto para adelante y solucionarlo. Porque nosotros sí tenemos voluntad de solucionar esto, porque no queremos seguir viendo a los niños padecer lo que están padeciendo. Desde diciembre hasta ahora, entonces, no han visto ningún tipo de acercamiento por parte del alcalde, de dar explicación. ¿Alguna vez le explicó él personalmente qué estaba pasando? Él nunca nos quiso atender de principio como apoderados, como agrupación no nos quiso atender. Siempre eludía el tener que hablar con nosotros. Nunca lo quiso ver en Consejo Municipal. Tampoco lo quiso ver en Consejo Municipal. Así que él huía cuando nosotros tratábamos de manifestarlo y poder sacar el tema. Decía que él se retiraba. Pero en una oportunidad se vio un poco sometido a tener que atendernos. Y en realidad es lo que menos hizo de hablar. Si él tiene un cuerpo de directivo de la Corporación, lo único que sabían decir es que esto estaba todo listo, que no había nada más que hacer. En realidad nosotros entendimos que lo único que hacíamos era perder el tiempo. Tratar de hablar con él y hacerle entender de que nuestra comuna podía mejorar la educación. Y que en realidad cuando él no hablaba de déficit, de qué déficit. En ningún momento le ha mostrado alguna auditoría que tenga relación con la educación o con los recursos, los dineros que llegan a nuestra comuna. Pero no es como tampoco saberlo porque las corporaciones son privadas. Claro, pero como él habla, ellos hablaron mucho en esa oportunidad de que había puro déficit, que había mucha deuda. Entonces nosotros decíamos de qué. Si a la final nosotros tenemos que cubrir nosotros los costos, digamos, necesarios o primarios de una escuela. ¿Hay un problema con la transparencia en las municipales en general o no? Sí. O sea, cuesta mucho tener información, esto mismo de la recepción final de obra de la escuela 380. Es algo que nosotros hemos venido persiguiendo de hace algún tiempo para saber exactamente cuáles son las razones. Porque se alude a este famoso edificio que está ahí, que no se usa más encima. Es una sala. Es una sala, un segundo piso, que no se usa, que está vacía. Pero la verdad es que no sabemos si es eso efectivamente. Y hemos tenido mucha dificultad porque venga mañana, venga pasado, no sabe que no está el certificado, no es que no se lo puede entregar, se lo vamos a tener el martes, se lo vamos a tener el jueves. Y gastó cerca de 39 millones de pesos en su momento. Y además que esa escuela no tuvo daño con el terremoto. No tuvo daño y la sumaron a daño con el terremoto. Oye, volvamos con el tema de los recursos de protección que se presentaron. Todos en el fondo aluden a un argumento principal que es el incumplimiento en el fondo de algún artículo de la ley, el 315. No, los recursos de protección en realidad se presentan en base a cuando se vulneran derechos constitucionales. Y los dos primeros recursos, que son el nuestro y el de la diputada Girardi, están principalmente relacionados porque los niños tienen derecho a la integridad psíquica. Y con esto se les vulnera ese derecho. Los papás tenemos derecho a elegir el colegio de nuestros hijos, que se llama la libre enseñanza, y también ese derecho se vulnera. También se vulnera el derecho que tiene que ver con el derecho a propiedad. Porque los papás ya tenían adquirida la matrícula. Y el último de los argumentos tiene que ver con que por qué fueron estas cuatro y por qué no fueron otras cuatro. Que es otro derecho que también se vulnera. Pero el artículo 315 va en directa relación con los argumentos que se presentan en el tercer recurso de protección, que es en contra del Ceremi y es justamente por las resoluciones que se sacan para invalidar los RBD y para sepultar estas cuatro escuelas públicas. A ver, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cuándo el municipio en el fondo presenta los papeles para cerrar los colegios? ¿En qué fecha? El 30 de diciembre. ¿En esa fecha se cierran? ¿Y cuándo se autoriza la solicitud? El 28 de enero. El 28 de enero. Y alguna vez el Ceremi fue a visitar, investigó, hizo algún balance, pidió algún papel donde se pudiera, en el fondo, dar cuenta de que los argumentos que se estaban dando están correctos? El artículo 315 lamentablemente tiene que ver con todo lo funesto y nefasto que hemos tenido en educación en los últimos 30 años, que tiene que ver con que las atribuciones que tiene hoy día el Ministerio de Educación o las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación son mínimas. El artículo 315 en ninguna parte valida argumentos pedagógicos. El artículo 315 es bien claro. Le dice usted, sostenedor de escuela, de cualquier tipo de escuela, para usted cerrar una escuela usted tiene que hacer tres cosas. Primero, tiene que notificar a los apoderados dos meses antes de que se produzca efectivamente el cierre. Si estamos hablando de una escuela que va a abrir el 5 de marzo, tiene que ser dos meses antes del 5 de marzo. O sea, yo no podría, yo sostenedora, cerrar un colegio, en el fondo, sin tener la autorización. Claro. O sea, no es que yo asuma que se cerró porque hay una autorización. No, hay una autorización de por medio. Y si alguien lo cierra sin autorización, le van a pasar todas las multas del infierno, etcétera, etcétera. Pero un colegio como los nuestros municipales, que dependen de un sostenedor, que es en este caso el alcalde de la comuna, a pesar de que tenemos una corporación, era el presidente de la corporación, por lo tanto es el responsable, tendría que haber hecho las notificaciones antes de la presentación. Y a lo que se aluda acá es que se hizo antes, claro, se hizo antes, pero se hizo antes a través de una carta de este tipo. Este es el sobre, el sobre que le llegó a los papás. Son cartas certificadas que tienen que mandar para poder... Que se envían y la certificación se hace oficial, dice la ley, tres días después de que fue hecha la presentación en correos. Pero esta presentación no se hizo en Cerro Navia, se hizo en Quinta Normal. Por lo tanto, el timbre de Cerro Navia es a partir del 6 de enero. A ver, pero para entender un poco, porque me enredé... Son tres días. Cuando el sostenedor presenta la renuncia voluntaria del establecimiento, ¿él tiene que enviar la carta después de eso o antes? O sea, ¿él debió haberla mandado en el fondo en septiembre? ¿Pudo haberla mandado en diciembre? Disculpa, él envió el día 27, pero la envió a otra jurisdicción, que es la de Quinta Normal, al correo de Quinta Normal. Envió desde Quinta Normal. Como lo dice acá, por ejemplo, llegó el día 6. De enero. 6 de enero. Y tres días, a los tres días siguientes, se hace efectiva la notificación. Ese es un vicio. Ese es un vicio. O sea, ¿con eso, en el fondo, el Seremia nunca debía haber autorizado a la verdad? No, porque los otros dos requisitos supuestamente se habían cumplido, que era el artículo 315, fuera de pedir las notificaciones, exige que se hayan subido las actas de nota al sistema, es decir, que la Seremia pueda contar con toda esa información en cualquier minuto, sí, contaba con esa información. Y lo tercero es que la documentación de cada niño sea entregada a los padres. Y la documentación está en las escuelas. Y esa documentación él no la pudo haber entregado a los padres y apoderados, porque esa documentación, como los papás se tomaron las escuelas, la documentación está en las escuelas. Bajo llaves. Claro. Bajo llaves. Entonces, nosotros siempre le dijimos al Seremia, ¿cómo es posible que él diga, porque él certificó que lo había entregado, él no lo demostró, lo certificó, con un certificado que dice, se entregó. Pero nosotros le decíamos, pero si no se ha entregado, si está en la escuela. ¿Ustedes pudieron hablar con el Seremia anterior? No con el Seremia, sino con su jefe de gabinete. Ya, ¿y qué respuesta le dio? Que lo iban a ver, que lo estaban viendo, que le habían... ¿Que lo iban a ver después de que lo habían autorizado? Sí, pues, justamente. Le dieron un nuevo plazo hasta el 11 de febrero para que pudiera argumentar este certificado que le había hecho. Y lo que hizo fue reenviar a los domicilios una carta donde él decía que la documentación había sido entregada con la venia de los directores de las cuatro escuelas. Y eso es falso. Y eso nosotros podemos decir que la documentación está en las escuelas. Ahora, ¿por qué? Porque también intentamos de que el jefe de gabinete, el Seremia anterior, fuera a la escuela a ver esta documentación. Y a ver la escuela. Y a ver, sí, pero ellos lo que aludieron era que como eran escuelas en toma, ellos no se podían meter en esa jurisdicción porque eran escuelas tomadas. Ya, pero el Seremia actual sí lo hizo. El Seremia actual sí lo hizo. ¿Cuál escuela? ¿Cuál escuela? Y sí, hoy día podemos contar con un compromiso de esta nueva administración de la reapertura de las escuelas. Vamos a ver una nota, en realidad un compacto con una conversación que tuvimos esta mañana con el Seremia Educación Felipe Melo. En el caso de Cerro Navia, nosotros hemos estado viendo la situación específica de cada una de las escuelas cerradas a finales del año pasado. Y efectivamente encontramos algunos errores. Estoy hablando muy fundamentalmente de comunicarlo a tiempo en realidad a toda la comunidad involucrada y hacerlo por la vía adecuada. En este caso nos parece que no se respetó ni en forma ni en plazo lo que debía ser una relación y una comunicación mucho más fluida y mucho más pertinente desde este punto de vista hacia la comunidad escolar. A nuestro juicio hay una política sistemática y hay un lamentable escenario que ha seguido en realidad cada uno de los años durante los últimos 10 años en el caso de Cerro Navia, donde se ha perdido muchísima matrícula del sector público, ha bajado a menos de la mitad en menos de 10 años. Efectivamente hemos trabajado con todos. Trabajamos con el alcalde y trabajamos también con la comunidad local organizada en construir planes de reapertura de estas escuelas. Lamentablemente la situación al día de hoy es compleja. Si bien veníamos trabajando una propuesta de convenio con el municipio y con la corporación principalmente, con la corporación municipal de Cerro Navia, ellos han entrado en un proceso de estudio profundo al parecer. Esperamos que no cambien de opinión y que efectivamente estén disponibles a firmar ese convenio con nosotros. La firma de ese convenio nosotros la entendemos como esta voluntad, efectivamente preparándonos para el proceso de desmunicipalización, lograr mejora en los establecimientos de educación pública en Cerro Navia. Si no firman el convenio, para nosotros efectivamente es una manifestación concreta que no estarían dispuestos a eso y que por lo tanto quieren llegar a ese momento con la educación pública muy desmejorada, que no es lo que nosotros queremos y que no es lo que las familias quieren. Pareciera que esto tiene que ver con el anuncio de la desmunicipalización y un aparente en el fondo, en el fondo es como, ¿sabes que háganse cargo ustedes? El alcalde en el fondo es lo que dijo, ¿váganse cargo ustedes? En el fondo, y esto cuando el Estado reciba estos colegios, eventualmente si es que se aprueba la desmunicipalización, ¿los colegios van a estar en un estado de pluridad? Crítico. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre el tema? Bueno, hemos tenido un acercamiento con el secretario regional ministerial y con las nuevas autoridades ministeriales, asesores, yo diría un poco de trabajo en terreno. Han visto con muy buenos ojos el hecho de que los papás, las mamás, estén empoderados de su rol y quieran justamente participar en la construcción de este proyecto educativo que tiene que significar mejorar las condiciones de vida de sus propios hijos en la comuna. ¿El Ceremi fue a visitar las escuelas? El Ceremi fue a visitar las escuelas y fue a visitar las cuatro escuelas que están en toma. También visitó la escuela Leonardo da Vinci. Por lo tanto, el Ceremi ha sido una persona que ha podido constatar en terreno que la escuela 407, la 377, tienen una infraestructura impecable, es decir, podrían abrir mañana las escuelas. Ha visto que la escuela 380 es una escuela absolutamente digna, es una escuela bonita, es una escuela monona, es una escuela chiquitita que da espacio y acogida a esos 240 niños que llenan esa escuela. Ha podido constatar que la escuela 386 era una escuela que se debió haber construido y que tuvo incluso presupuesto para construirse y que el municipio devolvió los recursos y no la construyó. Y es una escuela que hoy día está cerrada y que tiene muy pocas posibilidades de reabrir en las condiciones en las cuales está. ¿Ustedes pudieron entonces entablar una mesa de trabajo con el Ceremi y en conjunto con el alcalde? No. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Están 3-2, digamos? Justamente, justamente. En la mesa con el Ceremi trabajamos a nivel de la Provincial de Educación, la Secretaría Regional Ministerial, los padres y apoderados con Corpades y el Ceremi después trabaja directamente en terreno con la Provincial y con el alcalde o con la corporación. Pero ya después de cuatro meses el Ceremi ya en el fondo les dice que sí, que sí se pueden reabrir, pero les puso una condición o no? No, no hay una condición. Lo que sí existe es un compromiso de parte de los apoderados de tener una prematrícula, de tener un acercamiento con los papás que se llevaron a sus hijos a otras escuelas y que hoy día quieren volver a la escuela para poder decir, nosotros contamos con un universo, no sé, de 800 niños que están esperando que la escuela se abra y que el Ceremi pueda decir, ok, le damos el vamos. Pero eso pasa también por la voluntad de la autoridad. Yo lamento que hoy día el alcalde no esté y que tengamos que mirar la silla vacía porque justamente me hubiese gustado que él hubiera dicho acá cuál es su compromiso real. Porque nosotros tenemos un compromiso, un compromiso de trabajo, un compromiso serio, un compromiso de apoyar este proceso y de poder decir, ok, el primer semestre nuestra meta es tener el 70% de la matrícula que teníamos y de aquí a diciembre completar la matrícula y sobrepasar la matrícula tradicional que venía cada escuela y aportar a que la educación en Cerro Navia sea de primer nivel y que vaya en el proceso de desmunicipalización en toda la cabalidad que tiene que tener esto, no entregar escuelas más disminuidas y con un hoyo financiero cada vez más grande. Pero lamentablemente no lo tenemos acá, que es la contraparte. Así como dice Ceremi... No hay cómo saberlo, además. No hay cómo saberlo, porque el mismo Ceremi dice, estábamos a punto de firmar un convenio, ya teníamos el acuerdo con los apoderados y bueno, resulta que ahora no tenemos a la otra contraparte. O sea, la contraparte pareciera ser que no quiere porque no quiere. Cuando lo vemos haciendo pataletas por el hospital, entonces decimos, bueno, hubiésemos esperado que la pataleta también la hiciera para tener más recursos para educación, pero sin embargo, en vez de hacer pataleta para recibir recursos, lo que hace es cerrar escuelas. Y se va a suicidar. Así que no consigue el hospital. Macarena, otro punto importante que tiene que ver con este problema son las consecuencias en los niños, que es un tema en realidad que pasa inadvertido probablemente por todos nosotros. Tiene que ver con las consecuencias psicológicas, emocionales. Hay niños puntualmente que son de programas de integración, niños que tienen problemas de aprendizaje y que con esta reubicación de colegios perdieron esa posibilidad y hoy en día están sin tratamiento. Mira, te podría decir que fue tan arbitraria la decisión de querer cerrar la escuela que ni siquiera se tomó la molestia de poder ver los niños que estaban en integración. Efectivamente, en cada colegio hay un máximo de 7 niños por curso que tienen integración. ¿Y qué pasó con los niños que fueron destinados de la escuela en cierre a la escuela que están actualmente, que están sin el programa de integración? Están sin ese cupo. O sea, que, por ejemplo, en estos momentos en la escuela 377 hay un niño que fue trasladado a Croacia y este niño está con un problema, digamos, ya le ha juzgado a la familia, él fue golpeado. Él es un niño hiperactivo, con déficit tensional. No estaba recibiendo su tratamiento en el programa de integración. Cuando se cerró la escuela, ¿el alcalde o alguien les dio alguna posibilidad de mandar los papeles a las otras escuelas y en el fondo seguir un tratamiento? No, nada, pues si todas las documentaciones de los niños están en las escuelas. ¿Y sabes por qué no? Porque además que a los proyectos se postula de un año para otro. Y esto de que sean 7 por curso es por ley. Bueno, pero... Y en noviembre se postula a los cupos para el año siguiente. Por lo tanto, si él tomó la decisión de cierre en diciembre, es imposible que los niños de integración hayan estado considerados en la planta educativa del nuevo colegio. Pero sí estaba considerado el presupuesto de los colegios que se cerraron. ¿Y los recursos de eso? Hay que preguntarle al alcalde. Ah, claro, eso habría que preguntarle al alcalde. Y lamentablemente no está. Pero es muy importante mencionar también que todos los colegios, que los niños que estaban en integración en estos momentos están sin su tratamiento. En estos momentos están hacinados los niños en la escuela. Hay cursos que están más o menos sobre 50 alumnos. Han tenido que pasar por situaciones tan precarias como que no se le daba su almuerzo, porque tampoco le consideró la parte de FUNAES, que es la parte de los almuerzos. ¿Estos colegios recibían 100% de la subvención? Claro, claro, exactamente. Y lo otro que ha tenido que también pasar por una situación tan engorrosa como tener a un carabinero que lo registre en la nueva escuela. ¿Adentro del colegio? ¿Era la escuela del cerro? Era la escuela del cerro que estaba ocurriendo eso, que un carabinero no registraba para saber si llevaban algo, porque como son catalogados como niños que vienen de familia media es complicada, pero lamentablemente hasta eso se ha hecho con los niños, vulnerarles hasta eso, lo más mínimo, su integridad física de ser registrados. Bueno, ahí la psicóloga que mostramos en la nota introductoria también decía que hasta los niños que no tienen problemas de aprendizaje este proceso es complejo porque finalmente ellos son reubicados en un colegio abruptamente, no tienen posibilidades de despedirse de sus propios compañeros y hay algunos que tienen problemas, tengo entendido, de que no quieren ir a clase, están deprimidos. Hay niños que se están orinando hasta el día de hoy, porque no quieren ir a la otra escuela, entonces hace su berrinche también, lamentablemente, un berrinche psicológico a la final. Y ese berrinche no es un berrinche de un adulto, ese berrinche tiene que ver con cómo el niño o la niña en este caso asume lo que significa de este encontrarse en la nada, porque estaba acostumbrado o tenía una cierta regularidad en su vida y de repente pasaron las vacaciones, vio a su mamá todo el tiempo en la escuela, le dijeron que su escuela se cerraba pero que se abría, resulta que se tuvo que poner otro uniforme, tuvo que llegar a un mundo que le era desconocido y que no le gustaba, pero lo tuvo que aceptar porque es así. Entonces, ¿cómo se explica a un niño eso de que es así? Vamos a contactarnos con Macarena Barriga en las redes sociales. Maca, ¿qué está pasando? ¿Qué comentarios han llegado? ¿Qué preguntas? Maca, te cuento que nos trasladamos de las redes sociales aquí a nuestro estudio donde el público se hace presente. Así que por lo mismo queremos saber si alguien quiere dar una pregunta y que quiere hacer a nuestras entrevistadas. El profesor Joaquín Fernández. Muchas gracias. Una pregunta para las entrevistas. ¿Qué ha pasado, si pudieran profundizar un poco en eso, qué es lo que ha pasado al interior del Consejo Municipal, el acto de consumo con el alcalde, o han tenido el apoyo de algunos de los concejales? Desde que se inició el conflicto que hemos buscado el apoyo en el Consejo Municipal, porque esta decisión nos pareció absolutamente inconsulta, como no estaba en el PADEM, hemos tenido el apoyo principalmente de dos de los seis concejales, Judith Rodríguez y Nicolás Camos. Ellos han acompañado el proceso del cierre de estas escuelas y nos han acompañado en toda la tramitación y en todas las puertas institucionales que hemos golpeado. Se ha pensado muchas veces en la destitución del alcalde, se ha pensado mucho en muchas otras alternativas que se podrían tener también a través del apoyo de los concejales. Pero la verdad es que nos hemos concentrado en la reapertura de las escuelas y creemos que son los niños los que hoy día nos importan en su condición. Entonces, más allá de las implicancias políticas que esto pueda tener, creemos que la reapertura de las escuelas va en directo beneficio de las familias de Cerro Navia y estos dos concejales han sido también muy maltratados por el mismo Consejo Municipal y por el alcalde que ha visto en ellos una amenaza permanente porque han apoyado a los padres y apoderados que están liderando y que han estado también aguantando todo el maltrato que han tenido de parte de la autoridad comunal. De hecho, Judith Rodríguez denunció que había sido amenazada por amigos del alcalde. ¿Y ustedes también han recibido algún tipo de amenaza por parte del alcalde? ¿O de gente relacionada con él? Sí, particularmente no, pero sí las dirigentes de otras escuelas sí han tenido varios problemas de amenaza, se han involucrado hasta con la familia, de querer a través de la familia que ellas se pudieran bajar de la toma amenazando a la familia. Otros han tenido carabineros de civil en la casa hablándoles a qué hora llegan los hijos. Entonces, igual se han visto amedrentados de una u otra forma que uno sabe que viene de parte del municipio porque son personas cercanas a él. Pero sí, o sea, personalmente te diría que no, pero a nivel de agrupación de la escuela sí nos hemos visto afectados. Entonces no hay ningún ánimo de parte del alcalde en el fondo de tranquilizar las aguas, digamos. Tampoco ha ido a desalojar. No. Pero entonces, ¿cómo? Porque hay un colegio, el tuyo, el Santo Domingo, que se supone que iba a ser un colegio de adultos. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde están esos...? Bueno, él lo asinó en una escuela que está un poco más allá, cercana a la municipalidad. Ahí lo asinó, pues están como en tres o cuatro salas y a ellos le está diciendo permanentemente que va a abrir la escuela, que esa escuela es de ellos. No te podría decir más allá, porque nosotros lo que menos hacemos es tener relación con la... Nos estamos en contra de la educación, pero tampoco estamos cercanos a entender o querer apoyar a los adultos, porque nosotros estamos en defensa de nuestra escuela en estos momentos, que es la Santo Domingo de Guzmán. Además, hay otro argumento, que la escuela Santo Domingo de Guzmán ya tenía educación de adultos, y esta escuela funcionaba... De día y de noche. ...y de noche. Entonces, tampoco hay un cerrar la puerta para que no se puedan educar los adultos. Nosotros entendemos que en la comuna existen múltiples necesidades, y un 14% de la población de Cerro Navia quedan alfabetas. De hecho, no había ningún colegio de adultos. No, pues. O sea, excepto... No, si el colegio de adultos ha existido siempre. El problema es que él lo ha trasladado de una escuela a otra, porque no tiene una dependencia. De hecho, él en una cuenta pública menciona que en el último semestre de 2012 se construye el CIA, que es el colegio de adultos. Y sin embargo, estamos en el 2014 y no ha ocurrido nada. Habló hasta de las platas, que estaban las platas y todo. Pero para él ha sido más fácil poder trasladarlo de una escuela a otra. Y en estos momentos, en estos momentos, están en una escuela sin nada. Mi gran duda, que me habría encantado preguntar al alcalde, es si... Bueno, si el problema es de déficit económico para sostener estos colegios, ¿por qué abrir una escuela de adultos? Pues si el problema es tan importante en educación, en el fondo cierra y abre, cambia, y no hay una consistencia, digamos, en el relato. Así es, esa es como... Mi duda me habría encantado preguntarle eso al al alcalde, si es que hubiera estado acá. Para terminar, quiero... Ustedes ya están, en el fondo, ya casi con el tema de la reabertura a puertas, digamos. Este fin de semana juntaron firmas. ¿Cuántas firmas más o menos van entre los tres? Es algo que no queremos decir porque eso genera expectativa. Y lo que sí... Pero más o menos, ¿cerca o lejos? No, cerca. Cerca. Cerca de nuestros compromisos. ¿El compromiso de cuánto fue? ¿Se puede decir? Es que preferimos mantenerlo en secreto hasta ahora porque fue una conversación con el Ceremi y no hemos tenido autorización de poder divulgarlo. Pero sí hemos tenido un... Los papás tienen la duda porque dicen una vez que se abra la escuela, me cambio. Entonces, está también ese 30% de apoderados que puede decir cuando se abra, me voy. Es que nosotros en este momento estamos con todo en contra de lo que es la Corporación de Educación porque igual se han encargado de decir no, si le abre la escuela a fin de año se va a cerrar igual. Entonces, ¿cuál es un temor para los apoderados? No están haciendo... Anticampañas. Anticampañas. No están haciendo un temor para el artículo 315 porque han visto que en realidad no se puede... Aquí, o sea, el gobierno ha puesto... En eso sí que ha puesto la mano al fuego y ha dicho que no se van a cerrar más escuelas. Y nosotros esperamos entonces que hoy día lo que le da la atribución al sostenedor de cerrarla pase más a atribuciones del Ministerio y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Si mañana supongamos que se reúnen todas las matrículas que necesitan para reabrir el tope del expulso del Ceremio o se impusieron ustedes, no sé, ¿la escuela se abre inmediatamente? ¿Es así? Para nosotros sería lo ideal, pero nosotros necesitamos el compromiso del alcalde. Ya, pero en el fondo, sin eso no. Sin eso no se pueden abrir las escuelas porque el sostenedor es el alcalde, es la Corporación de Educación. Y el alcalde no ha dicho absolutamente nada con el tema de la red. No, están así que tú no los ves acá. No, entonces esa para nosotros era la contraparte que habría sido muy, muy importante de tener hoy día porque nosotros hemos dicho, nosotros tenemos la voluntad, pero necesitamos la voluntad del sostenedor porque acá está el gobierno, está el Ministerio, la Secretaría Regional Ministerial, están los padres y apoderados y ¿quién nos falta? El sostenedor. Perfecto. Dafne Macarena, muchas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias. Esperamos tener otra instancia para que venga el alcalde y podamos conversar. Claro que sí. Con estos... Esperamos que sea cuando se abra la escuela. Ojalá. Y a todos los que nos vieron a través de internet, agradecerles por la sintonía y también agradecerles a todos los alumnos que colaboraron en este proyecto que salió rápido y con el apoyo de todos ustedes pudimos sacarlo adelante. Y también gracias a la gente, a nuestros profesores que están en el switch ayudándonos también con todo este trabajo. Nos harán otra oportunidad en otro especial de prensa de la Escuela de Perimodía Finisterra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.